¿Qué es la Secretaría de Ambiente? No, nombre para Secretario todavía no tengo. Estamos evaluando alternativas. De todos modos, y para el vecino, llevarle la tranquilidad que el equipo técnico que tiene la Secretaría de Ambiente, hoy encabezado por Cecilia Gajardo, que es la técnica ambiental, del área de dirección técnica ambiental, la Secretaría funciona perfectamente bien y que está en capacidad de darle todos los servicios que los vecinos requieren. Como Cecilia no ha tenido nunca un cargo de responsabilidad política como es el de Secretario, estoy más atento a ella, a cómo está marchando la Secretaría. Hemos tenido ya varias reuniones, hemos conversado sobre el sistema de recolección de residuos y la planta, haciendo algunos ajustes que consideran necesarios hacer, pero que va en beneficio siempre del vecino y de la disposición final de residuos. Días atrás estuve visitando la planta, hicimos algunos videos que hemos subido a las redes sociales para que el vecino vea que la planta está trabajando, se están separando los residuos, se los está disponiendo de la mejor manera posible y por supuesto falta equipamiento y tecnología para poder hacerlo mejor y en eso estamos trabajando ahora. Hoy la firma a cargo de la Secretaría de Hacienda, es a cargo de Cecilia Gajardo, como en otros momentos estuvo Evelyn Austin a cargo de la Secretaría de Gobierno.